El hombre que decidió la suerte de México, el Pípila. Al leer este encabezado, muchos creerán que nos referimos a Hidalgo, a Morelos, o a cualquier otro de los héroes que intervinieron tan decisivamente en los destinos de la patria. No supondrán que se trata de un modesto minero, oriundo de San Miguel de Allende, pero que por entonces trabajaba en el vecino mineral de Mellado, Juan José de los Reyes Martínez, más conocido en la historia por el mote del Pípila. Ya sabemos que Hidalgo, una vez descubierta la conspiración, reunió a un puñado de gente del pueblo, entre quienes se encontraban los reclusos de la cárcel, y con ellos, y los que se iban reclutando en el camino, llegó a Guanajuato. Su objetivo principal era tomar la alhóndiga de Granaditas, donde el intendente Riaño se hizo fuerte con los soldados de la guarnición. Los tesoros que estaban a su cuidado, como 3 millones de pesos, plata en barras, dinero en efectivo, y hasta en la sogue de la Real Hacienda, además de los pertrechos y alimentos, eran necesarios para resistir el sitio. El combate fue espantoso, y los actos de valor y heroísmo se sucedían de uno y otro bando. Sin embargo, hay que advertir que los que se refugiaron en la alhóndiga no fueron únicamente españoles, sino también familias criollas de posición media y acaudalada, que no ignorando los resultados del saqueo, temían no solo por sus bienes, sino por sus vidas, en virtud de que como en Guanajuato, la existencia había sido pacífica, no tenían más que escasísimas armas. Recuerda hacer parte de Riaño a Calleja, venga en mi auxilio, porque no tengo para defenderme, más que unas espadas que parecen de vidrio, voy a resistir porque soy honrado. En la cruenta e inenarrable batalla, ese hombre del pueblo, el humilde barretero de Mellado, se echó sobre la espalda una losa, provisto de una tea y caminando a rastras, llegó hasta la puerta misma de la alhóndiga, a la que prendió fuego, después de haberle untado Brea. Al ceder la madera, la multitud se abalanzó sin importarle que muchos caían muertos ante las descargas cerradas de los españoles. Caían unos y sobre ellos pasaban otros para sostener en el patio del edificio la lucha cuerpo a cuerpo, igualándose de este modo las fuerzas, pues las armas de fuego ya no valían en ese momento, hasta correr la sangre como un arroyo por la puerta y por la calle de Mendizábal hacia abajo. De aquí la razón de este capítulo, de no haber sido por el arrojo del Pípila, Hidalgo no hubiera tomado granaditas, y la suerte de la insurrección habría sido otra, es decir, la independencia de México se habría consumado, pero quién sabe cuánto tiempo más tarde, en qué condiciones y a costa de qué sacrificios. El éxito de este histórico choque entre insurgentes israelistas, decimos, se debió principalmente al valor del Pípila. Finalmente, con este trascendental episodio se abre la inicial de una epopeya, en la que Guanajuato se cubre de gloria, y que significa una de las páginas excelsas de la historia de México. La sanguinaria crueldad del general Calleja La feroz hecatombe que hubo en Granaditas y ritual entonces general de caballería, Félix María Calleja del Rey, al punto de dictar disposiciones crueles y sanguinarias. Una de ellas fue pasar a cuchillo a toda la población de Guanajuato, ya diezmada por las luchas de independencia. En este episodio histórico intervino el célebre fraile José María de Jesús Belaunzarán. Otra consistió en aprender en el acto mismo a todos los que estuvieran presentes en el lugar donde se encontrase el cadáver de un español, y luego llevarlos a la horca que para ese fin se había levantado en la Plaza Mayor, o sea, la Plaza de la Paz. Tanta fue su sede venganza, que para complementar esta orden en el acto, mandó que se erigieran más orcas como la mencionada, en cada una de las plazas de la ciudad, o sea, en Mexiamora, El Ropero, La Compañía, San Diego, San Francisco, San Roque, El Baratillo, frente a Granaditas, San Fernando, y una en cada uno de los minerales vecinos. Cuanto carpintero se encontró en la ciudad fue ocupado en esta innoble labor, con la idea de que en el menor tiempo posible fueran terminados todos estos instrumentos de tortura y muerte. La primera parte de su orden se cumplió con la gente que se hallaba aprendida en la Alhóndiga. Nuestros lectores podrán imaginar cuál fue el resultado que siguió a tan inaudito y perverso mandato. Las calles de la ciudad estuvieron desiertas por varios días, solo se veía el paso de las rondas vigilando a toda hora. El intendente que nombró Hidalgo en Guanajuato, don José Francisco Gómez, fue de los primeros capturados, luego siguieron multitud de personas que por la fuerza, y a culatazos, eran sacadas de sus propias casas, a donde se habían ocultado. Por todas partes se oía el martilleo de los carpinteros multiplicarse, ante la ausencia total de cualquier otro ruido, todos empeñados en levantar patíbulos. Esto fue sencillamente inaudito. No sabemos de población alguna donde se mandara construir ese número de orcas, y todas al mismo tiempo para quitar la vida a sus habitantes, en el lugar donde fuera encontrado un cadáver español. Pero así fue, llegaban a la Plaza Mayor las víctimas custodiadas por piquetes de soldados, subían al improvisado cadalso que estaba en el centro, y momentos después, se escuchaban los halles desgarradores de la gente indefensa, que asistía al espectáculo. En un día fueron ahorcadas 32 personas del pueblo, sin más culpa que la de haber nacido en ese lugar. El cuadro que se ofrecía a la vista de quienes hasta sin querer lo contemplaron, no tiene paralelo ni con lo sucedido en Francia, cuando los trágicos días de su revolución, y durante todo el día siguiente, se vieron más ejecuciones. La población poseída del más hondo pavor, no osaba ya no digamos salir a las calles, ni siquiera asomarse por la rendija de su ventana. Uno de estos días fueron sacrificados tres valientes jóvenes, a los que se les arrebató la vida en igual forma, pero en la horca de granaditas, entre ellos don Casimira Chowell, a la sazón administrador de la mina de Valenciana. ¿Quién fue el terrible Manco García? A orillas del río Lerma, en un valle tan hermoso como Feraz, hace ya como tres siglos, en la que fue entonces Villa de Salamanca, nació el célebre guerrillero Albino García. Cuando estalló la guerra de independencia en México, junto con un puñado de rebeldes, sirvió a esa causa con valor y audacia, que hacían preocupar seriamente a los españoles. Su arma favorita era la cuerda del azar, que manejaba con rara destreza, tendiendo verdaderas trampas a su enemigo. Dícese que adiestraba a sus hombres en el manejo de la reata, y a la hora del combate, arremetían contra las filas realistas, de dos en dos, montados a caballo, y sosteniéndola bien tirante por sus extremos, y a cierta altura, de modo que en la carrera, hechos un torbellino, arrasaban a los soldados castellanos, que esperaban cualquier otra forma de ataque, pero no esta tan sorpresiva. Así diezmaban al enemigo, pues la azar a esa velocidad, hacía las veces de una cegadora, o de una guillotina, cercenando los cuellos de los jinetes enemigos. Su fama corrió por todo el Bajío, pero su cuartel favorito estaba en Valle de Santiago. También gustaba de otras formas de ataque sorpresa, rompiendo presas para inundar caminos, interceptando el paso de las fuerzas virreinales. Hasta el virrey Venegas llegó la fama del Manco García, ordenando a sus hombres de más confianza, que no escatimaran esfuerzos, por acabar con el terrible guerrillero. Fue así como la noche del 5 de junio de 1812, el general García Conde, en camino a Valle de Santiago, sorprendió al aguerrido insurgente, justamente cuando dormía con sus hombres en oculta guarida. Tremendo fue el choque, en que perecieron como 150 amigos del Manco, y este fue tomado prisionero. De Valle pasaron a Celaya, donde celebraban a la sazón el nombramiento de Hidalgo como generalísimo. El preso iba encadenado, pero con paso firme, y caminaba erguido por media calle, ante las miradas atónitas del pueblo que tanto lo quería. Condenado a ser pasado por las armas, muere con valentía y dignidad. Así terminó sus días el temible guerrillero. Horror y azote que tantas bajas causara a las filas españolas, el 8 de junio del mismo año. Es decir, tres días después de su aprehensión. Su cuerpo después de fallecido, fue descuartizado, y exhibida su cabeza clavada en una pica en Celaya. En Irapuato quedó expuesta una mano, y la otra en el cerro de San Miguel, donde estuvo la cruz, rememorativa. Ese fue el gran defensor de la patria, Albino García, quien jugándose la vida en mil ocasiones, al fin ofrendó su sangre por la causa de la independencia. ¿Existía o existe? No sabemos con certeza. Un retrato del caudillo dibujado a la pluma por el notable pintor, Francisco Tresguerras. El más temible guerrillero de la insurgencia, el Pachón. Nos ocuparemos ahora de Encarnación Ortiz, tal vez el más fiero, audaz y temerario guerrillero, que viera la luz en la provincia guanajuatense. Era nativo de San Felipe, al norte del estado, y también como el Manco García, montaba con la mayor perfección. Su especialidad eran las emboscadas, así que se daba el gusto de causar bajas al enemigo sorpresivamente, para luego huir, y perderse en las lomas, o en lo espeso de las arboledas. Con estrategia instintiva, burló cien veces al enemigo, hasta que una vez, la suerte le fue adversa. Sus perseguidores descubrieron ignorándose como, la única entrada que tenía el monte donde se ocultaba con su gente. De sorpresa, el enemigo cayó sobre ellos, encontrándoles sin armas, hambrientos, y maltrechos a resultas de una azonada militar. Sabiendo esto, la milicia hispana, procuró atacar sin dar tiempo, a que se repusieran. El pachón, más conocido por este sobrenombre, montó a su cabalgadura, y en un lance de temeridad inaudita, jugándose la vida al verse acorralado, hizo que el animal brincara sobre un profundo barranco, precipitándose hasta el fondo del despeñadero, saltando aquí y rebotando allá. Descendió hasta perderse a la vista de sus adversarios, sin importarle que en el trayecto, iba sufriendo múltiples heridas. Sin embargo, una vez iniciado el descenso en esa forma, detenerse hubiera sido sencillamente imposible. De este modo salvó la vida, y unos cuantos días más tarde, volvió a aparecer al frente de sus bravos guerrilleros, obligando a los soldados españoles a replegarse en el pueblo de Azcapotzalco. Fusilería y cañones disparaban los realistas sin dar tregua al pachón, y a los suyos, pero el temible caudillo siempre sobre su caballo, percatándose de lo desigual del combate, y lo expuesto que era para ellos seguir soportando el fuego graneado, en un arranque propio de su astucia, gritó a sus hombres, ¡Vamos a quitarles ese cañón, muchachos! ¡No importa que nos quemen! De inmediato grupo de valientes usando sus aprestos de montar, se lanzó en dirección del artillero más cercano, tratando de lazar el cañón, y lo consiguieron por encima de todo, pero el valeroso pachón se acercó tanto al contrario, que fue fácil blanco de los fusiles, acabando con el pecho acribillado por las balas del enemigo. Así dejó de existir el gran soldado insurgente, en un gesto suicida por arrebatar al enemigo, la pieza de artillería que más bajas les había causado. Sus superiores rindieron grandes honores al bravo insurgente, delante de la tropa, mencionando su ejemplar a rojo. Solo con hombres como el pachón, fue posible que nuestro improvisado ejército, triunfara sobre el español, considerado en ese tiempo, uno de los mejores del mundo. Los enamorados de San Roque Esta leyenda tiene su origen en la plaza de San Roque, ubicada en el centro de Guanajuato, y se llama así porque se encuentra a unos metros, el templo precisamente de San Roque, que fue construido en 1726. En ese lugar vivía un matrimonio joven de origen español, para ser exactos, entre las calles Galarza de Pocitos. Corría el mes de septiembre de 1810, y los rumores del inicio del movimiento insurgente, pusieron nerviosos a los españoles, y a los simpatizantes de la corona, que vivían en Guanajuato. Algunos habían tomado la decisión de resguardarse, en la Alhóndiga de Granaditas, antigua bodega donde se guardaban granos, lugar que más tarde se convertiría, en un imponente fuerte. Otros optaron por permanecer en sus hogares, que eran reforzados por si fuesen atacados, por el ejército insurgente. El joven matrimonio optó por permanecer en su propiedad, y cuando se enteraron del avance de los insurgentes, por la ciudad, y que pronto estarían en San Roque, tomaron medidas drásticas. Se instalaron en una habitación de la casa, para permanecer ocultos, y le ordenaron a un mozo de confianza, tapear la entrada, para que pareciera una pared más. Por un orificio oculto detrás de un cuarto, el sirviente les proporcionaría alimento y agua, además de informarles lo que ocurría afuera. La batalla entre insurgentes y realistas, pronto dejó un gran número de muertos. Por desgracia, el mozo de esa pareja de españoles, perdió la vida en la refriega, y no tuvo tiempo de avisar a nadie, que estaba al cuidado de ese matrimonio. El tiempo pasó, la guerra de independencia llegó a su fin, y la paz regresó a San Roque. Muchas casas fueron destruidas, otras permanecieron intactas. Se desconoce el nombre de la persona, que adquirió la propiedad del matrimonio. El hecho es que al tomar posesión, comenzó a remodelar la casa. Fueron los albañiles que estaban trabajando en la reconstrucción, los que descubrieron la falsa pared. De inmediato lo comunicaron al patrón, quien dio la orden de derribarla. Cuando ingresaron a la habitación, donde se habían refugiado los anteriores propietarios, descubrieron con horror los cuerpos de la pareja, prácticamente momificados. En sus rostros quedaron impresos los gestos de angustia y desesperación, por no poder escapar de su encierro. En la falsa pared, se encontraron indicios de que el hombre, intentó inútilmente de derribar el muro. Pero al no contar con herramienta adecuada para el caso, le fue imposible. Se dice que cerca de los cuerpos se hallaba un pequeño cofre con monedas de oro y joyas. Nadie sabe con exactitud cuál fue la casa donde ocurrió esta lamentable tragedia. Tan solo que se encontraba entre las calles de Galarza y Pocitos.